A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Muy buenos días autoridades que nos acompañan, padres, maestros, público en general. Mi nombre es Carla Patricia Cacintuz. Actualmente curso el sexto grado de primaria de la Escuela Rodolfo Baeza Sierra, de la localidad Los Divorciados. Es para mí un honor dirigirme ante todos ustedes con una reflexión acerca del cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad. Del mundo que los adultos nos heredaron y lo que queremos dejar a nuestros hijos el día de mañana. Lamentablemente, con el paso del tiempo, nuestro medio ambiente ha sufrido cambios que van desde ligeros hasta severos. Y esto debido al crecimiento exagerado de industrias, la invasión de zonas urbanas, el enorme parque vehicular y principalmente la falta de concientización del ser humano. En muchos casos, su ambición desmedida y su sed de poder. Hemos visto cómo infectan nuestros mares y lagos con desechos industriales. Así también vemos la contaminación del aire, la tala desmedida de árboles. Es doloroso ver cómo desaparecen los hábitats de diferentes especies de flora y fauna sin que se pueda evitar. Y en este momento, el famoso cambio climático. Pero, señores, ¿qué estamos haciendo para evitar esto? Hablar de la conservación del medio ambiente ya no es tarea exclusiva de investigadores o especialistas. Los señores industriales deben efectuar cambios en su industria para que afecten menos el ambiente. Buscando alternativas de equilibrio sustentable. Se talan árboles. Destruimos ecosistemas enteros solo para el beneficio de algunos cuantos, sin pensar que afectan a muchos. Yo solo les digo que si seguimos así, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? Deben darse pasos firmes, pero seguros, para crear una conciencia universal. Y una organización de trabajo humano considerada en el tiempo, con armonía con la conservación del medio ambiente y con el bienestar de todas las personas. El llamado desarrollo sustentable. Es justo allí, en Bacalar, donde la naturaleza quiso dejar huella del inicio de la vida. Pues así lo demuestran sus estromatolitos en su hermosa laguna de los siete colores. Yo como niña propongo a todos ustedes a empezar desde casa a arraigar el amor por el medio ambiente. La tierra, a proponernos a enseñar a los más cercanos a levantar su basura. A sembrar un árbol, amemos nuestro hogar y hagámonos responsables de él para que el día de mañana tengamos orgullo de decir, yo hice la diferencia. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Gracias.